Eso a mí me parece que, por ahí se dice, ¿se acuerda ese dicho que dice los trapitos sucios hay que lavarlo en casa? Por ahí creo que las diferencias hay que tratarlas, porque van a existir, en política siempre existe este tipo de diferencias o de posiciones encontradas. Bueno, justamente esas cosas hay que limarlas adentro, hay que charlarlas, hay que debatirlas, hay que confrontar adentro y después salir con un discurso que sea homogéneo, que sea lo que la gente está esperando, una propuesta alternativa a la del oficialismo. ¿Y usted lo pudo hablar con Ibarra, esto, planteárselo así? Sí, por supuesto. ¿Qué le dijo? Que coincide, lo que pasa es que por ahí no se dan... También hablé con Roberto, le digo. Ah, con las dos. Sí, sí. ¿Usted digamos que ha sido como el que ha tratado de poner un poco de paño frío? Por supuesto, porque yo me parece que hay momentos y hay oportunidades en política y no se pueden desaprovechar. Y también hay no factores solo internos sino externos que atentan contra la conformación de los frentes. Y bueno, justamente eso es lo que uno trata. Trata de ver, a lo mejor uno está bien metido, pero no está justamente en la sanguinidad que tienen los que están en la cabeza del Frente. Y uno trata de ver, de decir qué posibilidades hay de consensuar este tipo de medidas porque me parece que es lo que la ciudadanía espera. Espera que un Frente que sea opcional, que tenga otra forma de encarar la política, que sea otra metodología de administrar el Estado, como lo hemos demostrado en el departamento de Rauschen, tenga ese discurso homogéneo para que la gente vea una propuesta diferente y que no solo hay una sola manera y un discurso único, sino que hay otras maneras de hacer política y de gobernar y que se pueden hacer bien.